¿Quieres ser entrenador de fútbol? Bueno, estamos con Luis Cembranos, entrenador del Rayo Vallecano B. Lo primero, bueno, bienvenido a Vallecas, bienvenido al Rayo. ¿Y cómo ves, cómo surgió un poquito tu fichaje por el Rayo Vallecano B? Bueno, pues la vacante de Juanvi, que no continuaba en el club, pues se abrió esa posibilidad. Contactamos con el club porque, bueno, pues las circunstancias mías profesionales me acercaban a Madrid. Y bueno, pues fue rápido, mantuve una conversación, una reunión con el presidente y luego con Coveño. Y a partir de ahí fue todo muy rápido, muy fluido. El club quería saber mis ideas, saber, sobre empresa quería saber un poco mentalidad, mi forma de pensar, mi estilo. Y bueno, pues ya nos entendimos rápido, llegamos a un acuerdo rápido. Y cuando dos personas se entienden es fácil y rápido, fluye rápido la conversación. Y bueno, pues en cuestión de horas estábamos ya vinculados para esta temporada. Y bueno, con muchas ganas de ya empezar y con muchas ganas de empezar a competir, de empezar a poder demostrar y a transmitir el fútbol que pienso y que tengo en la cabeza. Bueno, hoy habéis empezado la pretemporada, de hecho ya. ¿Qué siente Luis Temerano volviendo a vestirse el escudo? ¿Hoy saltar al césped de la ciudad deportiva y con el escudo del Rayo Vecano otra vez? Bueno, la verdad es que nunca he perdido el hilo. Pero al final es un club que me ha marcado, que me ha dejado, pues soy del Rayo y seré siempre del Rayo, independientemente de las circunstancias que viví, tanto las buenas como las malas a nivel profesional. Pero siempre he estado pendiente del club, he participado en algunas cosas en mayor o menor medida. Y bueno, he estado vinculado porque algunas veces cuando me he venido a formar a Madrid, pues siempre he venido a la ciudad deportiva a conocerla, a ver la cantera. Y bueno, pues en cierta medida nunca dejas de estar aquí. Al final es tu casa y es importante. Estaba convencido de que algún día llegaría el hecho de volver al club. Y bueno, pues ahora estoy aquí, encantado, ilusionado y preparado para afrontar este reto apasionante. Luis, ¿has visto muchas diferencias del Rayo que dejaste en 2004 al Rayo que no encuentras ahora? Bueno, al final las diferencias las hay en la sociedad, en la mentalidad de todos, en el fútbol lógicamente también absorbe todo eso. Entonces yo creo que lo más importante es que el fútbol ha evolucionado mucho, la gente cada vez está más preparada, cada vez son más profesionales, cada vez hay gente cualificada en todas las categorías y de cualquier entrenamiento, de cualquier partido, en cualquier situación, pues aprendes. Y eso es muy importante y al final es un deporte que está en continua evolución y nos tenemos que adaptar, nos tenemos que reinventar y tenemos que continuamente estar aportando y aprendiendo y mejorando porque si no, pues te pasa por encima. Y en cuanto a tu equipo, al Rayo B, ¿qué objetivo te planteas este año? ¿Ascender o más formación de los chavales? Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio, lógicamente estamos en un club de formación donde el atractivo que tiene el jugador es el primer equipo, la cercanía, la posibilidad, la realidad, que están debutando continuamente jugadores y que es un club escaparate y puente para el primer equipo. Entonces, eso es inviable, eso es indiscutible, esa señal de identidad que tiene de formación. Pero bueno, también tiene que ser rendimiento, exigencia, hacerles independientemente de la categoría, pues que sean profesionales, que estén en continuo aprendizaje, que sean, bueno, que cada día vengan con la máxima ilusión a aprender, a mejorar y que la oportunidad la tiene a la vuelta de la esquina, que estén lo mejor preparados posibles para intentar aprovecharla, pero desde ese proceso de formación, con esas dosis y esas gotas de exigencia y de profesionalidad que necesita el fútbol. Hoy hemos visto del primer entrenamiento, varios chicos a prueba, algunos del juvenil. ¿Tienes la plantilla cerrada o todavía crees que se puede hacer cositas para mejorarla? Bueno, se está trabajando, hay un bloque de la temporada pasada, hay jugadores que ahora mismo están con el primer equipo, hay jugadores que están a prueba, hay jugadores del juvenil. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, tenemos que esperar un poco que avancen estos primeros días, a ver cómo se recoloca un poco todo. Y bueno, pues independientemente de eso, pues trabajamos con la misma ilusión, la misma profesionalidad, intentamos ya marcarles los objetivos que buscamos, los valores que como equipo vamos a llevar puestos encima y que vamos a donde vayamos a tener esa personalidad. Y bueno, es pronto, llevamos una sesión, una hora de entrenamiento, muchas caras nuevas, mucha gente nueva. Para todos es el primer día, o para muchos es el primer día. Y bueno, al final esto es muy largo, es una carrera de fondo. Al final, lo que decíamos antes, formación continua y exigencia, aprendizaje, ilusión y profesionalidad. Luis, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros.